El que se enamora, el que se enamora, el que se enamora y no lo quiere como sufre y llora Me enamoré de ti, en tanto de mujer, y hasta llegué a pensar que me podías querer Queimaba alimentar una ilusión, y daría el corazón, falsas esperanzas Porque yo te quería, tú no lo sabías, yo te adoraba, tú no me amabas Qué triste para mí, qué decepción, porque para amar, hacen falta dos Conmigo no basta, esas son las reglas del corazón Me enamoré de ti, en tanto de mujer, y hasta llegué a pensar que me podías querer Entonces aprendí bien la lección, y así es el coro que te traigo en mi canción Enamórate Nunca des el corazón, sin saber las condiciones, porque para enamorarse hay un mundo de razones El que se enamora, el que se enamora, el que se enamora y no lo quiere como sufre y llora Estar enamorado es, confundir la noche con el día, y brinda en el corazón El que se enamora, el que se enamora, el que se enamora y no lo quiero como sufre y llora Yo me enamoré de ti, yo me enamoré de ti, yo me enamoré de ti, de lo silbio a lo profundo No me supiste querer, que andas sola por el mundo, mujer El que se enamora, el que se enamora, el que se enamora y no lo quiere como sufre y llora Música Tengo una carita linda, siempre busca el corazón, porque ahí vive el cariño y la razón del amor Mucho cuidado, no te enamoras de ti, tú no debes Mira, si no me quieres, María, me voy, con caridad de las mercenes Mucho cuidado, no te enamoras de ti, tú no debes Y te digo que qué te vale tener y tener, si tú no sabes qué hacer con lo que tienes Mucho cuidado, no te enamoras de ti, tú no debes Mira que yo te quiero, vida mía, que te busco noche y día Mucho cuidado, no te enamoras de ti, tú no debes Adán, eres un tipo enamorado, ojo, cuidado con el perro que muerde callado No te enamoras de ti, tú no debes Ay, qué rico No te enamoras de ti, tú no debes No te enamoras de ti, tú no debes Enamores de ti, tú no debes Enamores de ti, tú no debes Enamores de ti, tú no debes El que se enamora, el que se enamora, el que se enamora y no lo quiere Como sufre y llora Agua 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 Eh, fangando, chériwo kwa nyando Eh, fangando, chériwo kwa nyando Alifera Paris, teko Afrika Nifera Guinea, Afrika Alifera Mali, teko Afrika Eh, niye nebalake na kane Niye Gonie, mbe na mi fawio Anye, wafrika, afangando Anye, wafrika, afangando Alumaye, alumaye, fangando Alumaye, alumaye, fangando Loli Baro, yonal Pedro Bambino, yemi, afrika, ango, konke Eh, coñando, coñando, ango, konke Alale Eh, maestro, pocana Flácten, maná Niñaza, maná Anye, wafrika, afangando Anye, wafrika, afangando Eh, afrika, ke la mani Niñaza, maná Niñaza, senegal, ke la mani Aliñaza, gabón, ke la mani Eh, afrika, kwañando, ke leto Ah, afrika, kwañando, ke leto Ay, wafrika, afrika, afrika, ke leto Eh, afrika, 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 ke leto Ay, wafrika, afrika, 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 afrika Ay, wafrika, afrika, afrika, afrika Ay, ala, plomajor, ango, pianista Alta, plika, afrika, afrika, afrika Hey! 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 Por la nape, cense, doy tampotes Como quiera se oye una rumba, tuve los juguetes, mi vida, al compaño de mi rumba. Yo la canto, si señores, con muchísimo sabor. Yo la canto, si señores, con muchísimo sabor. Doeo el qu Madre fiendos como denso, treaty, al compaño de mi rumba, tuve los juguetes, mi vida, al compaño de mi rumba. y y y y y y ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso que viene? Vale, pues yo quiero regalarme los zapatos aquí a los compañeros que vienen desde el Dini a competir y para que se llenen algo ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, de verdad! ¡Muy grande! ¡Grande, chicos, de verdad! ¡Grandioso! ¡Grande! ¡Cuántos aplausos, por favor! Bueno, ahora a dedicar un momento, por favor ¿Sí? Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! Por el lado Don mi amor No hay que ver En el mundo No hay que ver En el mundo 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 Ya lo ves Música 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 Música